Para este gobierno, la seguridad y la tranquilidad de las familias es y será siempre una prioridad. Hoy, a unas cuantas horas de haber concluido la Feria Nacional de San Marcos 2024, queremos presentar este balance porque las cifras, los resultados son los que hablan. Y porque Aguascalientes y su Feria Nacional de San Marcos sigue siendo la más segura, sigue siendo la más importante a nivel Latinoamérica y en el mundo. Como ya se ha mencionado, en esta ocasión contamos con una fuerza operativa integrada por tres mil elementos. Se dice fácil, pero se trata de un gran despliegue operativo que no sólo destaca la capacidad de nuestros policías, sino de la voluntad y del compromiso que tiene cada uno de ellos por el bienestar de nuestra comunidad. En los rondines participaron 256 vehículos, 8 ambulancias, 16 binomios caninos, 20 equinos, drones y el apoyo de los helicópteros estatal, municipal y federal. Hicimos uso de las más altas tecnologías a través de más de 50 puntos de monitoreo de videovigilancia inteligente con grabación continua 24-7, postes compuestos por cámaras fijas, botones de alertamiento y un muy integral centro de comando. No cabe duda, la Feria de San Marcos sigue creciendo y atrayendo cada vez más a visitantes. Por ello, con bastante anticipación, fue necesario generar un análisis en temas de seguridad con el objetivo de la ciudad, con el objetivo de la ciudad, con el objetivo de brindar un entorno seguro a los feriantes y también por eso trabajamos día y noche de manera transversal con las dependencias de seguridad, justicia y emergencias. Ha representado un enorme desafío, sin embargo, lo hemos enfrentado de manera efectiva, no sólo en la prevención, sino en la atención y respuesta. Gracias a ello, los incidentes disminuyeron en un 50%. Quiero reconocer y, sobre todo, agradecer el trabajo coordinado entre todas las dependencias y corporaciones, cada uno de ellos, con la camiseta bien puesta, dio lo mejor de sí para que podamos ofrecer estos resultados. Es importante destacar que este esfuerzo se aplicó en todo el territorio estatal. En ningún momento se desatendió el patrullaje de caminos, carreteras o comunidades estatales. Al contrario, ampliamos la vigilancia a todos los puntos de acceso y logramos mantener el blindaje que tanto hemos cuidado. Terminó la feria, pero el trabajo y la responsabilidad de nuestros policías nunca se va a acabar. Hemos dejado claro que aquí no hay cabida para la delincuencia ni para la impunidad. Ese es el camino y eso es lo que nos distingue de otros estados en donde la gente ya no puede salir a la calle. Hoy reconocemos a nuestras corporaciones de seguridad y, al mismo tiempo, refrendamos el compromiso que tenemos de velar por la integridad y la tranquilidad de los aguascalienteses. Quiero agradecer a todos y a cada uno de las fuerzas de seguridad por el blindaje, por cuidar nuestra Feria Nacional de San Marcos. En próximos días ya daremos los detalles de cuántos feriantes hubo en esta feria, con más detalle cuántas actividades se realizaron culturales, artísticas, dentro de la feria. Lo que sí les puedo decir es que fue una feria en donde hubo mucha gente muy contenta, donde gracias a la prevención que se hizo pudimos ayudar a que fuera una feria tranquila, que fuera una feria donde la gente pudiera asistir. Quiero agradecer a cada uno de los elementos. Quiero agradecer a todos los que estuvieron también en el sector salud, protección civil, que luego en el foro de las estrellas ya no cabían en muchas ocasiones la gente y que pues teníamos que tener todos los protocolos también en los diferentes foros, en el foro del lago, en toda la explanada de los ganaderos, todas las áreas de las niñas y los niños. La verdad, una gran feria reconocida a nivel internacional y por eso quiero felicitar también a los aguascalienteses, felicitar a todos los que fueron parte de esta gran feria para que sigan viniendo aguascalientes. Muchas gracias.